Y en la televisión de la recta de enfrente y final de la toma de frente pues de la carrera anterior Ahí vemos como sale por la parte interior de la pista el caballo Eitor Se queda en el último lugar Viene Rey Sané al lado de él Por fuera viene tanto Stellar White el tordillo que viene por la parte externa El jinete viene muy cómodo, el jinete Colina Y viene al lado el jinete Yambriseño con Pring Juan Pitos Vienen bajando de las líneas externas hacia las externas Eso lo hacen en todas las carreras Viene por la parte interna, viene Wilcatutti Y viene también el jinete Jaime Lugo con el caballo Rey Sané Allí se queda Pring Juan Pitos, viene adelante Pring White Y el caballo se exagera un poquito, el ejemplar Rey Sané se exagera Con una paleteada que le dio el jinete Lugo El caballo se exagera también hacia afuera el otro Stellar White Y allí Definitivamente Observen Allí vienen los caballos El que viene por fuera, tordillo, es Stellar White Al lado de él viene Pring Juan Pitos, hay un otro ejemplar allí Que no están involucrados en nada Y adentro viene con los colores del ferálico, el gorra blanca El jinete Jaime Lugo con el caballo Rey Sané Este caballo viene casi hacia segunda línea Y por cuarta línea viene el caballo Tordillo Allí el caballo busca adentro y afuera Allí el caballo Stellar White nunca se le acerca Este caballo saca tierra más bien ni allá con una paleteada que le dio el jinete Lugo Nunca se acerca ni él hacia Stellar White ni Stellar White hacia él Allí gira en el codo Si se puede dejar un poquito más la toma Rey Sané pasa por dentro todavía a dominar El jinete Colima sigue esperando normalmente allí para hacer correr Vienen los ejemplares a girar la última curva Aquí van a entrar en la recta final El jinete de Rey Sané ya ha hecho correr El caballo no responde No responde Rey Sané Stellar White su jinete no ha hecho correr Allí van a entrar en la recta final Vienen en los 400 o 350 metros finales Allí van a entrar en la recta El jinete Jaime Lugo ya hizo correr a Rey Sané El jinete Corina ahora lo hace correr Y este caballo toma ventaja suficiente y definitiva Demostrándole a Rey Sané que hoy Stellar White fue superior Le sacó varios cuerpos